Cuando uno está inspirado y agarra una guitarra para pulsar melodías bonitas en ella uno se acuerda siempre de las canciones de su pueblo Cosa tan buena, una guitarra pulsando alegre las canciones de mi pueblo Tengo la dicha y el don y es como una bendición haber nacido gaitero y en una mera ocasión derrocho mi condición de bohemio y parrandero Tengo la dicha y el don y es como una bendición haber nacido gaitero Y en una mera ocasión derrocho mi condición de bohemio y parrandero Cosa tan buena, una guitarra pulsando alegre las canciones de mi pueblo Cosa tan buena, andar de farra Tengo la piel llevar mi canciones de bohemio Dependiendo el cuerpo al maracaibero Por donde quiera que vaya Dando la talla Como gaitero Me gusta la gaita tradicional Cacharrayo original Hay con ella gozo Siempre un puyero Voy a vivir cantando Y a seguir parrandeando Porque la gaita me acompaña hasta el final Voy a vivir cantando Voy a vivir cantando Y a seguir parrandeando Porque la gaita me acompaña hasta el final Néstor José Cachete Este es tu gaita mi tío ¿Cómo dice? Por el escasez de trabajo Mi casa se ha convertido En un mercado surtido Que me hará salir de abajo Diferentes cartelitos Puse en la parte del frente Para que sepa la gente Que de todo hay un poquito En casa se vende tretas y mondongos especiales Periódicos terminales Ganadores y dupletas También se pone a polletas Si la costura no falta Y mamá te echa las cartas Si la compra en la gaceta En casa se vende tretas Y montongos especiales Periódicos terminales Ganadores y dupletas También se pone a polletas Si la costura no falta Y mamá te echa las cartas Si la compra en la gaceta En Francio tiene su burro Que no lo quiere cambiar Ni por un carro Mercedes Ni por un cotinetal En ese burro va y viene Con su grito popular Vendiendo los cepillados Por la zona comercial Ay, dale algo Fracio Dale algo a ese jumento Probele su alimento Pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro Pa' que salga a trabajar Ay, dale algo a ese jumento Probele su alimento Pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro Pa' que salga a trabajar Ay, ay, ay La gaita de las cucharas Iba naciendo Víctor Y es que embarga de emoción La bulla de gaita buena El vecindario se alegra Y se formó un gran fiestón Es propicia a la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que embarga de emoción La bulla de gaita buena El vecindario se alegra Y se formó un gran fiestón Ay, ya es propicia a la ocasión Va a ser una fiesta buena A mi me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal Ay, a mi me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal Y es que embarga de emoción La bulla de gaita buena El vecindario se alegra Y se formó un gran fiestón Es propicia a la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que embarga de emoción La bulla de gaita buena El vecindario se alegra Y se formó un gran fiestón Astolfito está abriendo Va a ser una fiesta buena ¡Venga! 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 Esto es puro corazón El instrumento puntero De la gaita original Es el burro el principal que lleva el golpe pascuero El instrumento puntero de la gaita original Es el burro el principal que lleva el golpe pascuero ¡Viejito, coge! Con un aroma de pascua, sabor a gloria y aparranta en Navidad Esta sí es la gaita, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón, vivo del pueblo gaitero Con un aroma de pascua, sabor a gloria y aparranta en Navidad Esta sí es la gaita, mi vida, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón, vivo del pueblo gaitero La alegría es contagiosa cuando comience a gaitear Y todos van a gozar con esta gaita sabrosa Con un aroma de pascua, sabor a gloria y aparranta en Navidad Esta sí es la gaita, antorfitos, llena de su lianidad Que refleja la emoción y el sentimiento sincero Gaita puro corazón, vivo del pueblo gaitero Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero Entre palos y alegría formemos un parrandom Porque la gaita es un fruto y es cantor de los puebleros Repito le pretencía a la reina del folclor Entre palos y alegría los gaiteros van cantando Y hay un sabor a verada, maracucha y pueblerina Tanto obligado de esquina que hace vibrar la barriga Hay que alegrar las madrugadas y las noches maravinas Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Qué buena, qué buena suena la gaita Vamos todos a cantar Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Qué buena, qué buena suena la gaita Si el ritmo es tradicional Hay con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Pero qué buena suena la gaita Vamos todos a cantar Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Qué buena suena la gaita Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad Pero qué buena suena la gaita Vamos todos a cantar Y entre palos y alegría gocemos la Navidad Verso pa' ti Apriétame Qué buena suena la gaita Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad ¡Suscríbete al canal!